Nosotros hace 48 horas recibimos a las autoridades del Sindicato de Trabajadores Municipales en el marco de una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria. Allí ellos plantearon varias inquietudes que entendían que era importante que se tuvieran en cuenta para modificar o, en todo caso, agregar al proyecto original que había enviado al Departamento Ejecutivo. Hemos trabajado desde la presidencia del Consejo, básicamente, en las últimas horas en tal sentido y se ha logrado la incorporación de, bueno, muchas de las inquietudes que el gremio estaba planteando. La Imposición dice que no se dio tiempo para un debate profundo en las comisiones. Bueno, en realidad vimos el debate, primero pasó por la comisión, se emitió el despacho correspondiente y después, reitero, a partir de la solicitud del propio gremio, fue que los recibimos en la Comisión de Labor y desde esa comisión fue que se llevó a cabo el trabajo que acabo de mencionar. Reducidos números, el organigrama, ¿qué señala? ¿Faltan lugares en el municipio por cubrir? Sí, en realidad, bueno, en primer lugar decir que, si mal no recuerdo, hace como 13 años que no se modifica el organigrama, estamos ante esa situación. En realidad lo que falta, en todo caso, es formalizar algunos lugares, lo que no quiere decir que los lugares que aparecen en el organigrama como vacantes o como vacancias no sean lugares que no estén ocupados, lo que ocurre es que en todo caso están ocupados bajo otra modalidad contractual que no es ni la de planta permanente ni la de planta transitoria. Bueno, es lo que con el tiempo, seguramente, no solo nuestro gobierno, sino lo que suceda en el gobierno de la Intendente de Lamosas, irán trabajando para de a poco ir regularizando esta situación. ¿Hay un margen, digamos, para incorporar más planta permanente? ¿Lo prevé así este proyecto? El proyecto no prevé específicamente la posibilidad de incorporar más personal. Lo que hace, en todo caso, es dejar claro cuáles son los lugares donde hace falta gente municipales y la función que cada una de esas áreas debe cumplir. En todo caso, lo demás será el motivo de expedientes diferentes en el futuro.